BostonRD.com Exclusivo para BostonRD.com ¿Qué hay, mi gente? Buenas noches. Mi nombre es Germani, productor musical de Boston. Aquí ando con Robert 23. Tripeo en BostonRD.com Estamos aquí trabajando y gracias. Le quiero dar otra vez a la gente que está apoyando el tema de Cienso Loco. El tema que está en la página web. Pueden encontrar a los foquemusic.net BostonRD.com Cogeloto.com también, gracias por ese apoyo también. Le quiero darle un mambo. Que tiene mucho que decir. Le gusta mucho a la gente, conversamos y eso. Y en realidad tiene mucho que decir. Y espero que le guste. Ya ha tenido más de mil downloads, ¿verdad? Y ahora estamos trabajando en el estudio Black Charm. Que se llama un depósito. Tira eso pa' acá. Yo como productor otra vez, trabajando ese dembow que me gusta con cojones, ¿verdad? Tiene mucho que hacer. Ya que en Santo Domingo están tirando el dembow, pues vamos a tratar de irlo pa' acá, pa' vos. Estoy haciendo ahí y como productor musical me dediqué a eso un poquito ahí para que, para que eso te espero que le guste eso. Tira eso pa' acá. El único puertorriqueño que yo conozco que hace dembow. Tira eso pa' acá. Moderno, moderno. Dembow de ahora, de vaina dominicana. Sí, miren, en verdad lo que estamos tratando de hacerle en eso, me gusta mucho, me gusta porque es el tiempo de antes con el tiempo de ahora. Fíjate, es un tiempo bueno. Y suena bacán. Suena bien. Suena jeve. Suena bien. Estreno la semana que viene. Sí, en Colorado. Estreno lo vamos a entrenar ahora, verano, en junio. Junio, junio, junio. Lo pueden buscar, como dije otra vez en las páginas anteriores, en botorrd.com. Cógelo todo también y a los Focke Music, gracias por el apoyo. Y otra vez, como le dicen, metan manos y sigan trabajando y sigan disfrutando la música de Germani. Ok, siganla bajando y gracias. Quiero darle el apoyo otra vez, perdón. Le quiero dar el apoyo también a Colombia, Chile, Ecuador, Santo Domingo, Cuba, Europa. Esa gente que de verdad me están tirando en el Facebook. Están diciendo, Mera, en verdad, tienen un talento fuerte, gracias. Como productor, yo, ese también. Tenemos unas conexiones por allá, pero gracias a ustedes, ¿verdad? Se los quiere de gratis. Germani, Placha Studio, Robert B3, Tripeo, Inc. Y de los videos, Boston RD. Llévatelo, maestro. Quiero devorarte pa' que estés conmigo. Tiresupaga, tiresupaga, paga tata. Tiresupaga, tiresupaga. Paga tata. Tiresupaga, tiresupaga. Paga tata. Tiresupaga. Tiresupaga. Gracias.